Las letras no alcanzan Las letras no alcanzan Las letras no alcanzan En la calle, en la calle, en la calle. Llamé en la vista del mar eterno Tu cáliz del cielo Llegas a mí Como llega de siempre al invierno Te abrigué con mi mano Despejarte Me siento Las letras no alcanzan No basta Acariciarte es mi deseo Las olas no alcanzan No basta No basta Yo estoy todo Tú sabes que Seré suficiente Hay que pedir adiós Solo hay sopa Que te muestre Infancia Yo soy tu príncipe No rechaces No me sientes A los que se extrañaba por ti Te cuidaré Para siempre Sí Sí No se puede La música está El mundo sin las ganas de la mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!